Buenas, buenas, y hoy domingo, día de ruteada. Hoy vamos a salir con la Leónchino 500 y la Terrecado 51. Ya están preparadas para ir a conocer un nuevo pueblito. El único que nos quedaba por conocer de los que están acá alrededor de nuestra zona, 100 kilómetros, un poquito más, se llama Dugan. Está a 15 kilómetros después de San Antonio de Areco. Así que vamos a salir tempranito para ir a conocer esa localidad. Las nenas preparadas. Y llegamos a Dugan. Un pueblo re lindo, que todavía no conocemos. Pero lo que vi me gustó. Hicimos una sesión de fotos acá. Y ahora vamos a seguir viajando. Y llegamos a la plaza de Dugan. Chiquita, muy linda. Me encantó el lugar. Súper rural. Ahí están los tractores. Ahí está la comisaría. Allá se ve la iglesia. Un silencio, una tranquilidad. Me enamora este lugar. Realmente, allá se ve la comisaría. Y es un pueblo que hay una combinación de casas muy viejas. Se ven los ladrillos ahí a la vista, muy viejas. Con lugares muy nuevos, casas muy nuevas. Me encantó este lugar. Los árboles de membrillo. Miren qué lindo. Me membrillo. Y Nora no aguantó. No pudo con su ingenio. Y se vino a la maca. ¡Upa, la, la! ¡Upa, la, la! ¡Upa, la, la! Está muy estresada. Es el estrés del amor. Es el estrés del amor. Tengo que desestresar. Y ahora Nora está siendo energizada. Está siendo energizada por el árbol del lugar. No, está re fumada. Se re fumó, Nora. Ahí viene Nora de endurrear. De investigar un poco el pueblo. La mandamos a ella, que es la más valiente. Que haga un poquito de ripio para ver qué encuentra. Encontró la estación. Encontró la estación. Trae el dato. Trae el dato preciso. Es más, tendría que irme por esa calle para allá y hay que ver si se puede entrar por este lado. Porque si se puede entrar por este lado, se puede entrar con las motos. Y aquel lado no. Muy bien. Trae la información. Para eso sirve las mujeres. Y bueno, esta es una de las partes más lindas cuando uno llega a algún pueblito, algún lugar que es disfrutar justamente de la tranquilidad y el silencio de ese lugar. La paz de este lugar. Dejamos la moto ahí. Buscamos un poquito de sombra. Y obviamente, la parte más linda es la mateada. Que en mi caso particular, como siempre, tengo mucha hambre. Tengo ganas de comerme ya las empanadas que trajimos. Así que acá estamos. Casi solitos. Un lugar súper tranquilo. La gente saluda. Cualquier persona que pasa, saluda. Recién pasó uno a caballo también, saluda. Felices. Así que ahora estamos. Estamos con el mixa. Rodeado de los perritos del lugar. Mateando. Empanadas. Estamos como queremos. Pepas. La chiquita de limón. Espectacular el día. Nadie. No hay nadie. Atardecer. Atardecer en Dugan. No hay nadie. Autoservicio Dugan. Vaya a saber lo que sería esto. Ya ni techo queda. Mirá las paredes como se abrieron. Increíble. Desde que llegamos. Tipo día y media de la mañana. No nos movimos de acá. Tarde de relax. Y ya llegó la hora de regresar a casa. Hermoso lugar. Tardecer en Dugan. San Almées de la Cátera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.